Este viernes negro va a estar buenazo. Así como yo. No, pues bueno de verdad. Ya, ya. A ver, muestre. Que lo muestre. Ahí les va. Llegó el verdadero viernes negro. El de Artefacta. El más grande descuento del año. Hasta el 50%. Ven, desde el viernes 25. Solo por tres días. Hasta el 50% de descuento. Ya viene el viernes. ¡Gracias!